Música Es inútil que vuelva lo que fue ya no es Es inútil que quiera comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más En la historia de siempre un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y reclarar la fama Gracias por ver el video